qué tal cómo estás bienvenido al canal hoy te voy a mostrar estas increíbles figuras no las casitas sino 5 carros de hot wheel que salieron para este mes de halloween es una serie de una de 5 y te voy mostrando uno por uno para que los conozcan los nuevos del 2021 que son de hot wheel y es una serie de halloween quédate a ver el vídeo el primer carrito que te voy a mostrar va a ser este que es uno de cinco es hot wheels y es este carrito color rojo mire nada más qué detalle le pusieron a los dibujos y su nombre es 33 por lo voy y bueno sería este carrito es sin capa viene sin capota y mire nada más el detalle de los reines que son muy pocos de los hot wheels que hacen así con este detalle es una calavera espero que se logre ver y este sería mire nada más qué detallazo y la calavera que va en la puerta de hot wheels y bueno este sería el primer carrito de hot wheels que te estoy mostrando vamos a poner un poquito de frente y por atrás este sería el primer hot wheels que te voy a mostrar ya que es una pequeña serie de halloween que están realmente increíble ahora si le pusieron un poquito más de detalles a los dibujos en los carros y bueno este sería el primer carrito que te voy mostrando este es el número 2 de 5 carritos hot wheels miren nada más el tipo de tarjeta que le hicieron es el carrito hot wheels el número 2 miren sus detalles en detalle de las del rain que le pusieron está realmente increíble y el color en la pintura del carrito miren nada más está realmente increíble y su nombre de este carrito es 71 maverick grabber muy bueno este sería el carrito número 2 vamos a ponerlo de frente miren nada más su cofre como viene y el toldo y su cajuelita le vamos a poner aquí ese a la cajuelita y nada más por atrás y el tipo de tarjeta como viene realmente está increíble este carrito vamos a voltearlo y aquí vemos los cinco carros que vienen en la edición especial de halloween por eso puse el detalle de las casitas atrás y espero que les guste y les guste esta línea de hot wheels de halloween el tercer carrito que les voy a mostrar sería este que es 3 de 5 hot wheels y miren el detalle se ve un poquito como el número 1 un poquito igual pero un poquito diferente también y este sería igual sin capas sin capota y solamente con sus parabrisas vamos a ponerlo de frente un poquito para ver el detalle no tiene mucho dibujo por enfrente ni por de atrás vamos a ver la cajuela no no trae nada solamente el dibujo de al lado que trae y el dibujo en los rines de que es de calaquita y su nombre de este carro es 14 correr stingray este sería el carrito número 3 de 5 vamos con el número 4 de 5 hot wheels y este sería en color negro mire nada más las mismas calaveras que el rojito que están en la tarjeta 34 y sería como el número 3 con el dibujo de las calacas y nada más y mire nada más el tipo de fin que viene como se ve la calaquita está realmente increíble está miren el motor alterado está por fuera y por arriba y por atrás en la cajuela no trae nada este nada más viene así un poquito sencillito pero no deja de estar increíble y bueno su nombre de este carro es un cura este sería el carrito en color negro y es el número 4 de 5 vamos a voltear para atrás y ahí vienen los 5 carritos y vemos aquí la calabacita y vamos a darle vuelta por la frente y bueno este sería el carrito hot wheels el de 4 de 5 hot wheels el número 5 de 5 que aquí tenemos 5 de 5 que es hot wheels y el detalle de la tarjeta viene nada más puras calabacita y también vemos aquí en este carrito las cuatro calaquitas como el número 3 y 4 y este 5 que trajo pura calaca coleccionable mire nada más miren las calaveras en los rines también un poquito el color y bueno porque vemos aquí arriba que no trae nada nada más viene al lado la pintura y su nombre de este carro es 16 camaro ss y está hecho por matel esta pequeña serie de hot wheels del 2021 y mire nada más se vamos a poner enfrente está hecho por mate claro y por atrás atrás de hot wheels y bueno ese leal 55 y espero que te haya gustado esta pequeña serie de hot wheels de a través de que es del tiempo de harwin sale la serie de uno de cinco hot wheels realmente increíble eso así se pusieron un poquito más detalle a los carritos dibujando esas calaquitas y bueno este sería el número 5 de 5 hot wheels bueno espero que te haya gustado estos carritos un videíto rapidito pero igual no deja de ser increíble por las figuras de estos carritos que traen en las puertas y el detalle de la tarjeta bueno espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal compartir con todos tus amigos y hasta la próxima nos vemos pronto bye y